Estamos acá en el José Amalfitani para comentar lo que fue esta victoria de Vélez por 4 a 0, la primera victoria de la era Gareca como local. Vélez necesitaba ganar y ganó, señoras y señores, con un Florentín que es a destacar, con un Lucas Prato que parece renovarse de la mano de Ricardo Gareca. Ya van dos partidos que Lucas Prato marca gol, el primero se lo anularon ante Platense y hoy marcó un verdadero golazo, un Vélez que por qué destaco a Florentina Ordóñez que para mí jugó el mejor partido desde su debut, está bien, ustedes me dirán, jugó tres partidos, pero Ordóñez demostró que con los pocos volantes que hay, porque Vélez tiene muy pocos volantes, la lesión de Garayate, la lesión de Méndez, la lesión de Santi Cáceres, hacen que hoy Ordóñez tenga que hacerse cargo de las 5 de Vélez y sinceramente me parece que entre Seovane y Ordóñez, hoy Ordóñez demostró por qué lo elige Ricardo Gareca. Con un Vélez que la suerte le sonríe, sinceramente, la suerte le sonríe porque Julián Fernández hoy marca un gol que muy pocas veces podría marcar y ha tenido un partido Vélez que se le podía complicar ante Central Córdoba, lo vimos acá en el José Malfitani, pero que siendo Central Córdoba un equipo duro, un equipo que si le das la mano te agarra el codo, un equipo que si le das vida, mientras le des vida va a ir a buscar el partido, va a hacerte la difícil y obviamente Vélez necesitaba ganar y ganó, generó con contundencia y con los cambios de Ricardo Gareca que para mí nunca estuvieron tan acertados. Con Elías Cabrera, con Gianluca Prestiani, con Lenny Lovato, que Lenny Lovato y Gianluca Prestiani a comienzo de año dije que iban a ser importantes para este Vélez ingresando desde el banco. Tuve el honor de acá ver en este arco que tenemos acá el primer gol de Gianluca Prestiani que fue una chanchada, si Gianluca Prestiani tenía que hacer una presentación en el fútbol argentino era esta, mostrar la calidad que tiene, lo crack que es con este gol que dio para el 4 a 0, para poner la frutillita en el postre de lo que fue esta gran victoria del club atlético Vélez Arfi. El Vélez ganó, lo hizo muy bien, jugó directo, atacó, no se lució, se fue luciendo por el correr del partido, pero sinceramente, y perdón por los problemas técnicos, esto es en vivo, esto es prácticamente un video sin editar, estamos haciendo un postpartido ahí sobre la marcha porque estamos en el José Amalfitani y sinceramente hoy Vélez demostró que puede pelear el campeonato, que puede ser un equipo difícil y de la mano de Gareca y con este efecto Gareca que va contagiando a la gente que comienza a entonar de la mano del Tigre Gareca, este es el famoso Tigre que volvió para salir campeón, Vélez parece ser un equipo que puede hacerse la difícil cuando se enfrente a equipos de mayor calibre, se enfrentó a Platense, se enfrentó a Central Córdoba, un empate, una victoria, pero ahora necesitará, sí o sí, ganarle a Defensa y Justicia. Va a tener que enfrentarse al equipo de Julio Bacari, un viejo conocido, el pasante, le decían algunos, que está haciendo las cosas muy bien en Defensa y Justicia y que sinceramente Vélez va a tener la difícil tarea de volver a ganar como visitante. Se lleva 7 puntos de 9 posibles contando el enfrentamiento ante Talleres y este efecto Gareca que hace que Vélez cambie la cara. Quiero que ustedes me digan en comentarios qué les pareció Vélez, qué les pareció Lucas Prato y que me digan si siguen bancando este equipo con 4 delanteros. Me parece que Gareca va a tener que empezar a confiar un poco más en Elías Cabrera que es ese jugador distinto, pero es un Vélez que me gusta. Con un Julián Fernández que a veces lo noto algo tímido en algunas jugadas, pero que hoy vuelve a marcar gol para ganar confianza. Un Walter Bou que siempre se va aplaudido y quiero destacar la labor de José Florentín. José Florentín, el paraguayo que nunca te deja gamba, que las corre todas y que es muy criticado, que es muy criticado, que está en el debe con la gente de Vélez, pero que de a poco se va ganando ese lugar como el motorcito del equipo. Sí, José Florentín da un equilibrio al equipo corriendo, metiendo y dejando que jugadores como Abiel Osorio, jugadores como Lucas Prato puedan tener la noche que tuvieron hoy. La verdad que Osorio ya es una garantía de goles, está comenzando a abrirse el arco. Abiel Osorio que el año pasado fallaba muchísimo, hoy ha convertido ya por segunda vez consecutiva y Julián Fernández, que también parece ser ese jugador que por ahí es un cambio cantado para que entre Lenni Lovato, para que entre Pestiani, pero que poco a poco va ganándose ese lugar. Quiero escucharlos a ustedes, quiero leerlos a ustedes cómo lo vieron a Vélez y se ilusionan y si de la mano del Tigre Vélez puede volver a salir campeón como cantaba la gente.